¿Qué tal familia? Soy Visterrol y les doy la bienvenida a la revolución del fitness científico. El día de hoy vamos a hablar acerca de una creencia muy común en hombres que asisten al gimnasio y que buscan potencializar las ganancias de masa muscular. Esta creencia consiste básicamente en dejar el sexo a un lado y básicamente dejarle de jalar el pescuezo al ganso para construir más masa muscular. Vamos a analizar si esto es verdad o estamos delante de un mito sin fundamento más. ¿Realmente nos tenemos que convertir en una especie de monje para maximizar los resultados? Vamos a analizarlo en este video, comprobado científicamente. Voy a desglosar la información dando respuesta a dos grandes preguntas concernientes a este nuevo tema. La primera es, ¿el sexo afecta el rendimiento en el gimnasio? La segunda es, ¿el sexo afecta de alguna forma o disminuye la testosterona? Aquí también va implícito en general el ambiente hormonal requerido para el fomento de masa muscular. Un pequeño paréntesis antes de continuar. Con sexo de aquí en adelante me referiré también al acto de la masturbación, para fines prácticos simplemente. Quiero abrir esta parte con una pequeña reflexión. Pareciera que los seguidores de la filosofía no pain no gain realmente están empeñados en pasarla mal, llegando al punto incluso de ir en contra de algo tan básico y algo biológico como es el sexo mismo y algo tan placentero. Es de esas cosas que le dan sentido a la vida, en mi opinión. Realmente están empeñados en que deben de sufrir, sufrir, autoflagelarse y pasarla mal para, según ellos, hacer las cosas bien. Personas totalmente acomplejadas intentando reprimir sus instintos más básicos en una búsqueda de sensación de omnipotencia, intentando así compensar sus carencias emocionales y un vacío existencial muy profundo. Algo así como lo que sucede con las anoréxicas, por ejemplo. Pero bueno, estas palabras simplemente es para aquellos que puedan recibirlas y comprenderlas, simplemente para que se den cuenta de lo perturbador que puede llegar a ser el mundo del fitness. Llegar al extremo de intentar sacar el sexo de la vida de alguien, de quien sea, es un dato de alarma bajo mi punto de vista. Es que ni siquiera puede haber cabida para dudas. El sexo es necesario para una vida saludable, para un desarrollo óptimo, tanto nivel, bienestar, psicológico, en todos los ámbitos, tanto como para hombres como para mujeres también. Todo el mundo necesitamos sexo. Esto lo menciono porque por ahí puede haber un loquito que esté pensando lo contrario y pues a lo mejor necesita estas palabras. Pero bueno, también como puede dictaminar nuestra lógica, también los extremos son malos. Tanto pues es tener sexo 20 veces al día es dañino como nunca tener sexo. De hecho, hablando de este punto último que acabo de mencionar, piensa un poco de lo que pasa con la iglesia y los sacerdotes. Reflexiónalo profundamente para que veas lo necesario que es el sexo. Pero bueno, dejemos el rollo a un lado. Vamos a lo que viniera en este video seguramente, a la evidencia científica. Vamos a analizar estudios para dar respuesta a estas preguntas y sobre todo también para dar solidez a lo que voy a decir en las conclusiones. Así que vamos a empezar con esta parte. En este reciente estudio que tenía como objetivo determinar si la actividad sexual afectaba el rendimiento deportivo previo a un evento, se concluyó que el sexo no afecta ningún parámetro de rendimiento deportivo. Es importante recalcar que incluía parámetros eneróbicos, que es extrapolable directamente para nuestros intereses. En este otro estudio se concluye lo siguiente. El orgasmo a través de la actividad sexual en la noche antes del ejercicio físico puede reducir la presión arterial, lo cual es sumamente saludable. Sin embargo, no pudieron demostrar una disminución significativa en el rendimiento del ejercicio físico en ninguna de las tres condiciones. Estas condiciones incluían pruebas de fuerza de agarre y una prueba de push-ups, lo cual es sumamente interesante y extrapolable para nuestros intereses y para dar respuesta a las preguntas. Seguramente ya te estás haciendo una idea, ¿verdad? En este otro estudio se observó que los niveles plasmáticos de testosterona y otras hormonas no se alteran negativamente durante la excitación sexual y el orgasmo. Aquí se da la respuesta a la creencia de algunos hombres de pensar que la testosterona se reduce por tener sexo como tal de forma directa. O sea, tal cual. No pierdes testosterona al eyacular. O sea, no es que se te esté escapando testosterona por ahí y te vuelva hasta de repente un flaco por eyacular. O sea, deja de pensar tonterías. Esa sensación de relajación no se da por una disminución de la testosterona, sino por un aumento de hormonas como la oxitocina que están íntimamente relacionadas con esa sensación. De hecho, la oxitocina es un potente anorexigénico. Es decir, te ayuda a tener saciedad y esto es de especial interés en personas haciendo una dieta hipocalórica, por ejemplo. Por lo cual no dejes de tener sexo por pendejadas sin fundamento. Por piedad. Deja de pensar tonterías. No va a pasar nada. Así que mejor ve a estimular la oxitocina por ahí. Te va a hacer muy bien esa parte. Créeme. Y finalmente en este estudio se observa que los hombres piensan en sexo en promedio unas 19 veces al día y las mujeres en promedio unas 10 veces. Por lo que esa creencia de que los hombres piensan muchísimo más en sexo que las mujeres no es del todo cierta. O al menos esa brecha no es tan grande como comúnmente se piensa. Ya sé que este estudio a lo mejor no es directamente extrapolable para esto, pero pues es de interés. Ya que estamos hablando de sexo, pues hay que meter también esto, ¿no? Llegando a este punto del vídeo tengo que aclarar que por ahí hay algunos estudios que citan comúnmente los seguidores de la abrociencia para afirmar que la práctica de la abstinencia eleva los niveles de testosterona. Tontos. Pero bueno, aquí lo que quiero hacer es aclarar estos estudios. Es cierto, hay estudios por ahí que muestran abstinencia para los que no sepan de lo que estoy hablando es no tener sexo por muchos días y pues el resumen más rápido sería que sí, hay niveles elevados de testosterona, pero ese incremento no es significativo y no se traduce realmente en un aumento de la masa muscular o mayor pérdida de grasa o algún parámetro de la composición corporal. No es significativo. Quédate con esto sobre todo. Este tipo de estudios es algo así como lo que expliqué hace tiempo con los precursores de testosterona como puede ser el tribulus terrestris. Que algo aumente la testosterona plasmática un 20 por ciento o poco más no significa nada. No se traduce en mayores aumentos de masa muscular o algún parámetro de la composición corporal. Para que sea significativo se requieren de dosis subrafisiológicas, mucho más allá de un aumento tan modesto como puede ser un 20, 30 por ciento, etcétera. Entiéndelo. De hecho, si nos metemos en este contexto más bien los niveles de testosterona aumentan con la actividad sexual como lo demuestra este estudio. Incluso por el simple estímulo de estar rodeado de personas que nos atraen, ya sucede este fenómeno. O sea, si tú estás rodeado, a lo mejor te gustan los hombres o las mujeres o los dos, ya por ese simple hecho de estar personas que te atraen físicamente, ya se te alborota la hormona. Así, directo. Como de hecho lo puede dictaminar nuestro sentido común. Pero bueno, lo aclaro porque si asiste a este video en busca de una respuesta de algo que puede ser tan lógico como esto, a lo mejor tu sentido común está bastante dañado. Además, vale la pena aclarar que si nos metemos de lleno a este tipo de estudios y no solamente nos quedamos con el abstract o con lo que dice el título, cosa que hacen comúnmente los seguidores de labrosciencia estúpidos, nos podemos dar cuenta que hay un rápido decremento y bastante marcado después del séptimo día, que es alrededor donde muestra el pico máximo de los niveles de testosterona, producto de la abstinencia. Así que realmente no hay justificación para esta estupidez. Incluso por ahí vi estudios que experimentaban con la abstinencia de alrededor de tres semanas, que no vieron incremento alguno de los niveles de testosterona. Así que por amor a Dios, déjate de estupideces. Ve a tener sexo. Órale, sal del gimnasio. No todo en la vida se resume en mancuerdas y en pechuga con arroz servido y brócoli. O sea, déjate de pendejadas en serio. Por todo esto podemos concluir que el sexo no afecta el rendimiento en el gimnasio y tampoco disminuye la testosterona y, para fines prácticos, el sexo no afecta tus malditos gains. Comprobado científicamente. Aquí me puedes dar anécdotas de todo tipo y que a ti te funcionó y pendejadas de este tipo. Entiende. Contra la ciencia no puedes. Tus anécdotas no me funcionan de nada. Estudios. Ciencia. Estudios bien elaborados, bajo un ambiente controlado, con personas realmente preparadas. Tu efecto placebo y tus problemas psicológicos no te dejan ver realmente el trasfondo de todo esto. Así que, por favor, no me vayas a dejar un comentario estúpido referente a que no, bro, yo me la dejé de jalar por un mes y medio y ahorita soy Jay Cutler. No, no, no me salgan con estupideces. Pero bueno, también quiero decir brevemente, ya como pensamiento final, que evidentemente, como lo dije implícitamente a lo largo del video, el sexo va intimamente relacionado a un bienestar psicológico. Imagínate dejar o eliminar completamente el sexo de tu vida. ¿Qué impacto podría tener a nivel psicológico? No vale la pena bajo ningún contexto. Evidentemente esto con sentido común. Úsalo. No es que no pase nada si tienes un maratón de ex-videos y de repente te vas a entrenar o tienes un evento deportivo de algún tipo si eres deportista o atleta de alguna otra clase. No sería buena idea. Prudencia, sentido común, usa protección y vive la vida. Bien familia, eso fue todo por el momento. Hemos desterrado un mito más, si no te diste cuenta. Si me quieres apoyar, también te invito a seguirme en mis otras redes sociales. Estoy especialmente activo en Instagram. Me pueden encontrar en todas como Aris Terron. Y también si quieres asesorías en cualquier parte del mundo, mando un correo aquí, lo voy a dejar en la descripción, es QuieroSerseVideosArrobaGmail.com. Me mandas un correo y te mando la información del mejor sistema flexible del mundo, donde vas a obtener conocimientos perdurables de relevancia y al mismo tiempo vas a transformar tu físico con un sistema 100% flexible. Básalo en ciencia, obviamente. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos y, como siempre, bienvenidos a la familia y bienvenidos a la revolución del fitness científico. ¡Suscríbete al canal!